Hola, bienvenidos al quinto video de cómo hacer registro para la NCAA si eres un estudiante que ha fichado con un división 1 o división 2. Y hoy hablamos sobre cómo entender mi tablero dentro de la NCAA. Y esto es un breve video de cómo entender los puntos claves del tablero y con la meta de al fin de este video, ayudarte un poco a agilizar el proceso para recibir tu decisión final para la actividad, ¿vale? Y si estamos en nuestros tableros principales de la NCAA, os debería aparecer una pantalla así. Y quiero destacar algunos puntos importantes, ¿vale? Principalmente quiero destacar en esta parte aquí mi número de, si alguien te pregunta para tu número de la NCAA, eso es donde se puede encontrarlo. También quiero destacar que esto es como se hace oficial la beca que has recibido para tu, del equipo de fútbol. Entonces, y es el número de la liga para localizarte, ¿vale? Entonces, si alguien te pide que le pasen esto, esto es donde se puede encontrar esto. ¿Vale? Aquí tenemos tres cosas para destacar también. Aquí es simplemente si quieres reeditar un poco de información que ya he puesto, si sea mi información académica, si sea mi información deportiva, lo que sea, yo puedo entrar por aquí en este botón y sí, hacer correcciones o editar cualquier información que quiero hacer, ¿vale? Esta parte aquí, perdón, esta parte aquí es donde si has tomado al acto o al SAT, puedes aprender un poco más y mandar las notas que has sacado al NTA, ¿vale? Entonces, simplemente si quieres, es un trámite fácil. Si quieres mandar tus notas del act o del SAT al NTA, tienes que entrar en tu cuenta para el act o al SAT, mandar las notas usando el código para la NTA, que es 9999, y ya está, ya está. Se puede solucionarlo dentro del tablero que tienes en esa plataforma para el act y el SAT. Esto aquí yo quiero destacar también como una cosa muy importante. Es una cosa para asegurar que no eres profesional. Van a hacer un poco de investigación sobre ti y revisar la información que has puesto en tu información académica, tu información deportiva y información personal, ¿vale? Y se suele pedir, se puede empezar a pedir al amateurismo, digamos, por el 1 de abril del año en que estarás entrando en la universidad. Es decir, que, por ejemplo, si voy a los estados en 2022 otoño, yo puedo pedir en la primavera, abril, claro, del 2022 mi amateurismo. ¿Vale? Y porque ahora mismo una universidad de verdad no me está recortando, yo no tengo la opción para entrar en esto, pero lo que os va a aparecer para vosotros es que abra un botón verde aquí. Yo creo, le doy sobre esto y yo tengo que contestar algunas preguntas. Y ya está. Es fácil, pero importante para que sepáis. ¿Vale? Y esto aquí es un poco de información. Si eres un estudiante que ha salido en División 1, no tienes que hacer caso. Cosas División 2 aquí y al revés. Y aquí se puede ver, para los dos son iguales, es que esto aquí es el estatus de tu amateurismo. Y si le doy sobre esto, puedes ver aquí que claramente dice que todavía está pendiente. Pero si le doy sobre esto, lo que me aparece dice es que todavía los evaluadores están revisando mi información y tengo que esperar la decisión. Pero para vosotros, en cuanto solicitéis el amateurismo aquí, es que esto aquí dentro de unos días debería cambiar de estatus y se puede cambiar de estatus varias veces hasta llegar a la toma de decisión de la DNCA. Vale. Entonces, hay que estar atento a esta información aquí. Y digamos que yo soy un estudiante de División 2. Si le doy sobre esto aquí, esto es igual para todas las categorías. Si soy División 1, División 2. Si quiero ver un poco de la información académica, ¿por qué? No para profundizar tanto, pero si, para declararte elegible, tiene que revisar tu información deportiva, que se usa aquí para amateurismo, para asegurar que no es profesional, y tu información académica. Y entonces puedes ver, puedo mirar esta información aquí, le doy sobre esto, y puedes ver que aún no he subido nada aquí. Pero en cuanto subas la información, puedes ver, podrás ver que, por ejemplo, si yo tengo un problema con mi agilidad porque no he tomado las asignaturas suficientes, esto es lo que os va a aparecer aquí. En esta pestaña aquí, se puede ver los asignaturas y los años escolares que ha subido. Y esto aquí son core courses, son, digamos, los requisitos generales. Tienes que tener una media, una cierta media para ser elegible. Y esto aquí son mis puntuaciones de los exámenes del SAT o del ACT. Entonces, lo importante es que no entendáis exactamente toda la información, pero es que durante el proceso es que estáis mirando esta información después de subir tu documentación. Porque esto aquí se va a cambiar en cuanto subas la información y la liga revisa la información que ha subido, ¿vale? Entonces, dejo esto aquí. Yo creo que eso es suficiente para entender un poco sobre esta parte de tu proceso. Al fin, yo quiero destacar también. Al fin, lo que os va a aparecer es una decisión. Va a decir aquí certificado y aquí os va a salir algunas cosillas que son un poco confusos, la verdad, pero al fin te va a decir que eres elegible, ¿vale? Y como decía, es que esto aquí es algo que vamos a hablar sobre en el próximo video. Pero esto es mi lista de tareas que tengo que hacer y tengo que hacer todos estos para ser elegible, ¿vale? Entonces, en mi caso, porque yo no estoy recortado por la universidad de verdad, no me sale nada. Pero para nosotros, en cuanto tengas una escuela que está recortándote o incluso has recibido una beca y tal, es que os va a aparecer una lista de cosas para hacer y, sí, y básicamente subir. Entonces, esto es un breve resumen de cómo entender tu tablero. Y al fin, la meta de este video simplemente así que podéis entender el tablero, las cosas importantes del tablero y con la meta final de declararte elegible cuanto antes, ¿vale?